¿Qué es la geohistoria? ¿Cuál es su origen? ¿En qué consiste? ¿Cuál es su importancia? Hola. Hoy vamos a hablar sobre la geohistoria. ¿Has oído hablar de ella? Es el estudio de la historia a través de la geografía. Comenzó en el siglo XX, cuando los historiadores comenzaron a examinar cómo el entorno físico afecta a la historia. La geohistoria implica explorar las conexiones entre la geografía y los eventos históricos, uniendo dos disciplinas para una visión más completa. ¿Por qué es importante? Nos ayuda a entender cómo el entorno puede influir en los cambios históricos, culturales y económicos. Síguenos y aprende sobre temas fascinantes como este.